... Atribuir a este gran esfuerzo, el gran operativo de vacunación segura 2016. Campeón los venados, los venados fueron campeones. Lanzamiento viena, completida línea. De un lugar donde jugar, no hemos podido tener definido. ...necesita prótesis y mantillas en su cadera. ...médicamente que le podamos ayudar. ¿Quién necesita? ¿Cómo andamos, güerita de los parrales? Pues, hay una gestión que tiene como gobernador. Y voy a terminar apoyándose. Gracias a Dios, y queremos darle las gracias a todas mis compañeras. Y que Dios los siga 27 para que... A ver, ¿cuál es el asunto? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, espérenme. ...9 de primer lugar, 20 de segundo y el resto de tercer lugar. Y pues realmente es el apoyo que... ...buenos días, buenos días a todos ustedes. Primero que nada, quiero darle gracias a los gobernadores, a los ingenieros. ...ayudando a conseguir más meganas. Felicidades a los boxeadores. Vamos a darles un aplauso. ¿Nos vamos a dar una exhibición o no? Tienen que tener tensiones en el centro del cuadrilátero. Completo esfuerzo de la límica. Es pesadísimo andar aquí arriba, ¿eh? No me puedo enseñar, ¿verdad? Con el trapezo. ¿Eh? Pero de la nadora nada más. ... ... ¡Suscríbete!